Nos adherimos al programa federal. Ya una vez que acabe el programa federal, nosotros tenemos esa vinculación para poder generar esa sinergia y seguir vacunando a los rezagados o seguir vacunando, como te dije, a los niños de 12 a 18 años. Pues vamos a esperar a que pase esta semana de vacunación y vamos a hacer la logística y las gestiones pertinentes para que CBP, consulado mexicano, autoridades mexicanas podamos llevar a cabo, junto con el sector empresarial, esta coordinación y podamos vacunar a más gente. Entre más vacuna es mucho mejor. Se va a abrir el abanico general. Nosotros no tenemos ahora sí que favoritismo. Nosotros buscamos la manera de que se vaya agilizando y se vaya apuntando la gente directamente para que se vacunen y le vamos a dar seguimiento conforme se vaya haciendo la demanda. Bueno, ya una vez que tengamos la logística adecuada, ya sea la autoridad municipal, estatal o federal o incluso nosotros como coadyuvadores que somos al respecto, nosotros colaboramos, gestionamos y ponemos agenda incluso para poder ayudar al gobierno para poder sacar adelante este mejor proceso.